con mega coberturas internacionales en el set de Bridgerton, también en este caso en el set de Barra Brava. Les prometimos una segunda parte. Te digo que esta se viene con todo. Otra vez los bombos y platillos, por supuesto. Vieron ganas de ir a la cancha y todo. ¿Sabés que sí? Mirá, y eso que vos sos de arriba y yo de boca, y acá hay una grieta grande. Está muy bien marcada, está muy bien marcada. Muy bien marcada. Con esta línea que nos define, claro, que nos divide. Bueno, pero nos podemos hacer fans del Club Atlético Libertad del Puerto, que en realidad es el nombre del club en la ficción. Te digo, me costó aprendérmelo, pero finalmente lo supe. Ya había visto la primera temporada, obviamente. Y ahora tuve la oportunidad de estar ahí, precisamente en ese estadio, en Montevideo, donde se está rodando esta nueva entrega, que recién seguramente llegue para 2025. Y quiero destacar el trabajo de ellos, que son Gastón Pouls y Matías Maier, los protagonistas. Vimos una escena particularmente durante este set visit de Matías Maier. Un gran actor. Yo lo he visto en casi normales, en muy buenas obras musicales. Exacto. Es re completo. Es muy talentoso Matías Maier. Pero ¿qué pasa justamente? Uno lo relaciona más con esto mismo, que decís vos, Barbie. Claro, con los musicales. Y además con esa carita angelical que tiene él. Bueno, acá el polaco, su personaje, es justamente un papel que de repente lo ves cuidando a su hermano menor con muchísimo amor y dándole todo el cariño y de repente asesina a una persona sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Y esa transformación la pudimos ver nosotros también en el set porque tenía una escena en la cual tenía que estar súper concentrado y vos veías como pasaba de reírse, de tomar mate con los técnicos y con las maquilladoras y con todas las personas en el set. A repente concentrarse y transformarse en ese polaco. Exacto. Que te digo, es de temer. Y ahí es cuando te das cuenta y decís claramente los actores son muy talentosos y nosotros hacemos lo que podemos y muy bien conducimos este programa, ¿no? Por algo no somos actrices. El autobombo, te digo que acá, pero sabes cómo funciona, ¿no? Aplica, pero 100%. No, pero en serio, en serio, la verdad es que la tarea de los actores sobre todo en set, ¿no? Que tienen que pasar así de una cosa a la otra. No, y además horas y horas de filmación porque estamos hablando de jornadas de casi, no sé, 10, 12, 15 horas, ¿no? Totalmente. Y además la repetición, ¿no? Bueno, vos lo viviste también con Bridgerton, la repetición de las escenas. Una toma y otra toma. No, no, una escena te puede llegar a tomar 30 tomas. Exacto. Literalmente. Para una escena. Quizás están todo un día rodando, filmando una sola escena, claro. Exacto. Cosas que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Impensado cuando uno ve ya como el producto final terminado en la pantalla. No, y además también la continuidad porque no se graban todas las escenas en el orden cronológico en que después las ves en pantalla, ¿no? Muchas veces arrancan con el final, o sea, no, no, el trabajo del actor, te digo, ya fue tremendo. Ni siquiera me puedo memorizar un penete, imagínate si voy a poder memorizarme un guión. ¿Viste cuando vos me jodés y me decís, che, vos tenés que actuar? Dale, vale, aprendetelo. No, 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 ni siquiera con eso, con que tengo que actuar. Ah, con que tenés que actuar, sí. No podrías jamás, pero de verdad memorizarme, no sé cómo hacen los actores. O sea, te dicen, no, es un ejercicio, viste, el músculo, ta, 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 hay que entrenarlo. No, lo veo inviable. Es complicado, es complicado y también la labor, por eso te decía, de los continuistas, ¿no? Que tienen que estar ahí atentos al detalle. Del maquillaje, del pelo, de esto, del otro, claro. Todo, 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 todo eso tuvimos oportunidad de ver también en el set de Barra Brava y esto es la segunda parte de este súper informe. Mirá, para las chicas Pochocles. Me encanta. Humo, bengala, sonido de hinchada, policía, caballos, ¿no? Todo eso ayuda, obviamente. Es imposible no creerte que está sucediendo realmente. Bueno, y después también todo el laburo del equipo, del elenco, como que es todo un engranaje que hace que también, en mi caso, pueda meterme de lleno y meterme en el polaco a full. ¿Cómo es un día de rodaje de estas siete u ocho semanas que tienen por delante todavía? Sí, estamos, de hecho, terminando la séptima semana, va, por mitad de la séptima semana y nos quedan siete más. O sea, estamos llegando a la mitad. ¿Cómo es el balance ya? Muy positivo, es un rodaje muy intenso, físicamente, emocionalmente, digo, no hay día donde sea una escena tranquila por lo general, pero bueno, te mantiene en movimiento, te mantiene activo y me parece que es lo que le da después lo que vemos en pantalla, todo ese laburo y ese como dale un poco más, un poco más que va elevando la vara. Recién escuchábamos ruidos como si fueran ya de la barra brava, porque estamos efectivamente... Estamos en el rodaje y estamos en plena entrada a la cancha. Sí, las vengalas corren acá, hay luces, hay de todo. ¿Qué es lo que más se disfruta de hacer esta segunda temporada con un personaje que ya tenés recontra, sabido y aprendido e incorporado, no? Sí, yo ya sé quién es César, pero también lo voy descubriendo a medida que va avanzando o que vamos viendo cosas que pasaron antes y entonces empiezo a entender mejor quién es y a veces literalmente siento que esto no es algo que digo yo, lo decimos un montón de actores, que a veces también es como que el personaje toma posesión de nosotros, ¿no? Y nos va guiando y nos va pidiendo y nos va exigiendo y a veces nos va criticando, no, así no. ¿Cambió la percepción respecto de las hinchadas, del fútbol, de la barra brava haciendo esta serie? La idea que yo tengo de una barra brava es completamente lejana, como espectador desde afuera, sin saber mucho al respecto. Hay todo un engranaje por detrás que uno no ve en general y que decís, ah, mirá, qué interesante esto. Ping Pong con Matías Meyer, arrancamos. ¿Listo? ¿Que Boca salga campeón de la Libertadores o que Argentina vuelva a salir campeón de la Copa América? ¿Que Boca salga campeón de la Libertadores? Podés justificar, ¿eh? Sí, viví la Copa América hace relativamente poco, sumado al Mundial, y estoy para que Boca vuelva a ganar la Libertadores. ¿En la cancha después de esta serie platea o popular? Platea, no, no. Ahí está la diferencia entre Matías y el polaco, claramente. ¿Sándwich de chorizo o morcipán? Sándwich de chorizo. El morcipán va, ¿eh? No, el morcipán me encanta, pero choripán. ¿Al arco o a gambetear en la cancha? Gambetear, siempre, siempre gambetear, siempre. ¿Jugador medio, maleta o medio bueno? ¿Quién, yo? Vos. No, bien, bien. ¿Entendés? Sí, no, bien, bien. ¿Riquelme o Tevez? Uy, me mataste, me mataste. O sea, me esperaba Riquelme u otro jugador. Bueno, ¿viste ahí? Era más la disputa. ¿Cuál? No tengo idea, ¿eh? Bien, bueno, entonces vamos de vuelta. ¿Riquelme o Palermo? Palermo. ¿Palermo o Tevez? Palermo. ¿Palermo o Messi? Uy, me mataste. Messi, pero ¿por qué es Messi? ¿Messi o Maradona? Messi. Vamos, ahí está. Bueno, indudablemente siempre termina ganando el número uno actual del mundo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, siempre, Messi. Messi, antes que todo. Antes que todo. Gracias, Mati, un placer. A ver. Gastón, te vamos a dejar que sigas grabando, que sigas rodando y mientras tanto vamos a tener el privilegio, por supuesto, de ver escenas, cosa que es un sueño para todo periodista. ¿Lo van a ver? Sí, lo vamos a ver. Qué suerte que tienen. A mí no me dejan nada, mentira, sí. Por ahí los acompaño en alguna. Está buenísimo. Bueno, gracias por cruzar el charco y vení. Gracias. Gracias. Tremenda cobertura. Fer, felicidades. Me encantó. Gracias. Me encantó cómo te metiste de lleno en ese set. Cómo tuviste esta posibilidad de, bueno, de charlar con todos ellos y de conocer, bueno, y de mostrarnos un montón de cosas de la intimidad que uno no ve, ¿no? Totalmente. Bueno, es la idea, nos encanta este tipo de coberturas, así que esperamos, por supuesto, que haya muchísimas más. Este es una indirecta, un llamadito para todas las plataformas, para que nos convoquen y nos llamen, porque hacemos un arduo trabajo nosotros también cuando nos metemos en los sets. No, de verdad, tiene un agregado espectacular también, obviamente, para la gente que está del otro lado, que dice, guau, no te puedo creer, estás ahí en el lugar, en el rodaje, es una cosa hermosa. Muy lindo. Para nosotras es como estar en Disney cuando vamos a uno de estos lugares, ¿no? ¿Viste cuando dicen me quiero transformar en mosquita, ser así como invisible y estar en? Bueno, nosotras queremos estar en locaciones. Locaciones, exactamente. Bueno, la locación es C5N en la pantalla. Sí. Próximo jueves, misma hora, a la medianoche, nos reencontramos para disfrutar de una media hora repleta de entretenimiento, de noticias, de actores, de estrellas, de entrevistas, de coberturas, de premios internacionales, de pochoclos, obvio. Y de coberturas que pueden ver también en nuestras redes, arroba chicas pochocleras, arroba arenafer, y arroba barbysimmonsok. Y no se lo pierdan, ¿eh? Que nos vemos y nos reencontramos, por supuesto, la semana que viene. Les mandamos un beso. Gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos. Gracias.